aprovechando que ya llegó Pepe Reveles, yo les hablaba de periodistas decentes, yo conozco una generación yo siempre lo he dicho, mire, proceso todo ese proceso ¿quién les puede decir algo si son la escuela de nosotros? Son la escuela y de eso impulsan la creación primero, bueno cuando rompe Excelsior impulsan la creación de proceso y otro grupo la creación de uno más uno y después de ahí deriva la jornada pero en todo el país pues estaba Z hay otros proyectos periodísticos que siempre han sido muy decentes y hoy tenemos muchos periodistas independientes, pero déjenme saludar primero a Pepe porque si no se nos va a aburrir o lo vamos a desperdiciar Pepe, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte Buenas tardes, me gusta saludarte y gracias por tus palabras Paco, estamos a la orden Pepe, ¿a poco no es cierto que ha habido siempre una generación de periodistas así como podemos ligar a muchos a la corrupción? muchos periodistas decentes, yo siempre digo Julio Scherer porque siempre sí, para mí es un monstruo lo mismo que Granado Chapa que Buendía y muchos otros que seguramente tú conoces, ¿no Pepe? Sí, claro, muchísimos y yo me acuerdo de aquellas épocas, él murió en los años ochentas, también regresado de Excelsior, era Renier Tiaga, es el autor de una frase que es muy famosa que cuando le preguntaron sobre la iguala, el embute le dijo, bueno mira, si el embute no te corrompe, acéptalo o sea, bromeando, porque él era así él jugaba con las palabras entonces, pues si el embute no te corrompe, acéptalo y eso hacen algunos periodistas que hacen como que como que no reciben y hacen como que siguen siendo críticos, pero en realidad están perfectamente uncidos al carro de la corrupción y bueno creo que es un tema muy muy amplio del cual se podría hablar horas en este país si es cierto mira, yo recuerdo alguna anécdota con un compañero periodista que todavía vive y que es mi cuate además un día le pregunté iba deprisa y yo dije me voy a tomar un café con él me como unos tacos y ya me voy a mi casa este y le pregunté a dónde vas vamos y me dijo no me dijo voy a al cultivo del y yo dije ¿qué es eso? y me dijo es el fideicomiso del fomento del fomento al chayo así pero esas anécdotas ahí como dice Pepe muchas pero hoy estamos aquí y hay temas bien importantes por ejemplo por ejemplo acaban de 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 dar a conocer el hallazgo en Sonora del narcolaboratorio de un narcolaboratorio gigante para producir metanfetaminas este cerca a la frontera con Estados Unidos pero esto es algo que se salió de lo común Pepe yo creo yo creo que sí por el tamaño ¿no? porque el propio gobernador durazo para dar una idea de de qué significaba este este macro narcolaboratorio habló de que tenía 72 reactores 102 contestadores 32 centrifugadoras mientras el más grande anterior descubierto en Sinaloa cerca de Culiacán solamente tenía este 14 14 de estos este reactores ¿no? entonces es más del triple del 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 otro ¿no? entonces el tema es si estaba funcionando en plenitud o este a a un poco aire porque se le da un valor este a lo que ahí encontraron y a lo que ahí podían haber producido se habla de 1350 millones de dosis de metanfetaminas de unos 700 millones de dólares pero yo no encuentro otra información en estos días que habla de que en 2023 los laboratorios clandestinos que fueron este ubicados en el país solo 5% de los 527 seguían funcionando o sea como que ya estaban abandonados como como que los traficantes van utilizan un terreno luego lo abandonan y dejan ahí tirado todo ¿no? no van a hacer una no van a recoger y hacer una limpieza ¿no? entonces por eso se encuentran bidones algunos vacíos algunos llenos algunas con sustancias con precursores nada más pero aquí en este caso todo parece indicar que sí que había dosis ya preparadas para simplemente estaban estaban pues en espera de distribuirlo ¿no? y seguir produciendo es un descubrimiento que hizo la secretaria de Marina no indica cómo no dice si hicieron alguna señal un pitazo por ahí lo descubrieron dicen en labores de inteligencia ahí a unos 80 kilómetros hacia Obregón creo que es muy relevante porque fíjate que curioso se da esta nota yo supongo no se dice específicamente pero que pero que pertenece al cártel de Sinaloa porque es una zona que domina el cártel de Sinaloa y lo dominan el mayo zambada y los hijos del chapo los chapitos pero después simultáneamente con horas de diferencia se da a conocer cómo se encuentra un un laboratorio de armas una fábrica de armas del cártel Jalisco Nueva Generación lo cual es gravísimo o sea que no necesitan andar comprando en el mercado negro en Estados Unidos sino las fabrican o sea hablan de granadas lanzagranadas morteros ese tipo de armamento que pues que se puede conseguir en el mercado pero si ellos lo pueden hacer imagínate ya estamos en un en un paso más allá de los grupos delincuenciales y enseguida viene una tercera información que me parece que es consecuencia de las dos anteriores en donde dos legisladores estadounidenses están pidiendo que su gobierno su gobierno liquide ya sea capturando o matando asesinando definitivamente al líder del cártel Jalisco Nueva Generación están otra vez este tentando a la soberanía mexicana porque en tiempo electoral para ellos es muy importante poner en primera en primera plana el tema de las de las drogas que venden los los mexicanos y los muertos que provocan que dicen que jamás ningún grupo terrorista en toda la historia de los Estados Unidos ha matado tantos ciudadanos estadounidenses como el cártel de Jalisco Nueva Generación que es muy violento que es está sediento de sangre y que va a seguir así si no se le prende y si no se mata o no se captura el líder entonces todo eso se juntó en unas pocas horas lo que hace que el tema del tráfico de de la violencia de los grupos mexicanos esté en 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 las primeras planas en Estados Unidos y en tema preferente de las próximas elecciones porque están presionando con eso Biden haga su trabajo castilla a estos criminales captúrenlo o mátelo entonces este creo que se está poniendo un poco pesado el asunto con miras a las elecciones de este año en los Estados Unidos y por supuesto los de México así miren lo que habla Pepe tiene razón el descubrimiento de 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 este laboratorio clandestino se reportó en la comunidad de Rancho Viejo en en el municipio del Quiriego al sur de Sonora y justamente después